Estas desmarcaciones, la ley lo denomina señales horizontales. Uno en lo que es tránsito tiene varios tipos de señales. Se divide en diferentes clases. Por ejemplo, se dividen las señales verticales y horizontales. Señales verticales son lo que nosotros vemos y encontramos, por ejemplo, el pare, por ejemplo, o el cuidado curva, por ejemplo. En este caso, las señales horizontales son las señales que están sobre el pavimento. Que normalmente ahí se incluye lo que es la franja peatonal, la demarcación del estacionamiento, tanto de automóviles y de motocicletas, y también el sentido de las calles. Entonces, lo que se está haciendo es, muchas calles en realidad nunca habían sido pintadas en muchas señales. Entonces, el objetivo es al menos todo lo que es el microcentro. Entonces, podamos señalizar el lado correcto para estacionar un automóvil y también la motocicleta, y así también la franja peatonal y el sentido de circulación. Si uno, al llegar a la boca calle, va a haber una flecha que te indica que podés ir derecho y hacia qué mano podés girar. Entonces, porque también en muchas esquinas no tenemos la señalética con las orientaciones de las calles. Entonces, con esta pintura en el pavimento estamos ayudándole a los conductores a orientarse. Me suele decir mucho que el que es de Villarica normalmente sabe cuál es el sentido de las calles. Pero muchas veces el que no es de Villarica y viene a Villarica se pierde un poco porque no encuentra alguna señal. Entonces, a ese aspecto estamos señalizando también el sentido de las calles. Y estamos señalizando bien, demarcando bien lo que es el tema de los automóviles. Lado izquierdo, mínimamente tres metros de la boca calle. Las motocicletas, por ordenanza, están establecidas mano derecha, 20 metros a los extremos de las calles. Es lo que establece la ordenanza para las motocicletas. Y entre ese espacio de las motocicletas queda más o menos un espacio para cuatro vehículos que son para lo que se denomina detención momentánea. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me voy en mi auto, veo que en el lado izquierdo está totalmente lleno. Puedo detenerme por unos minutos a la derecha con mi luz de estacionamiento, con mi luz de advertencia que voy a maniobrar enseguida. Pero eso se llama detención momentánea. Puedo detenerme momentáneamente por un caso de urgencia. Pero no estacionarme, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos demarcando para que el ciudadano también podamos ayudarle con eso. Porque normalmente cuando se coloca un cepo o se le hace una boleta de infracción a algún conductor, manifiesta. Yo no sabía de Sienda y Cuádico. Y entonces, al estar perfectamente pintado en el pavimento, ya no va a poder decirte, mira, yo no sabía que ahí no se podía. Entonces, estamos queriendo ayudar en ese sentido. También señalizar lo más que se pueda en nuestras calles. Así mismo. Es bastante correcto. Porque es cierto, viene gente de otro lado y no sabe ni qué calle tiene que tomar, ¿verdad? Es un problema por los sentidos de la calle. Se pierde, se pierde. Porque no en todas las esquinas están señalizadas. Así mismo. Y recordar que por ordenanza en Villarrica, todas las calles comprendidas entre los cuatro bulevares internos son de sentido único. Pero muchas veces uno entra a los bulevares y si no es de Villarrica, puede que se pierda un poco. Entonces, nuestro objetivo es señalizar en todas las esquinas que el conductor pueda saber perfectamente dónde estacionarse, dónde puede girar y dónde no puede girar. Sí, fantástico. Sobre la intención que se comentó en la Junta, ¿verdad? Pero creo que no estudiaron todavía de que también se pueda estacionar a la derecha en algunas calles que tienen el ancho, vamos a decir, superior. ¿Qué opinas sobre eso, señor director? Sí, y totalmente de acuerdo. De hecho, Villarrica tenemos que ser sinceros. Nuestra realidad es que ya el espacio es sumamente pequeño y necesitamos, habilitar ese funcionamiento en algunas calles, no solo en varias calles. De hecho, yo le había pasado a uno concesales la lista de calles, nosotros ya nos fuimos, hicimos ya un estudio de cuáles son las calles que podrían tener esa condición. Te doy un ejemplo, la calle Carlos Antonio López, por ejemplo, que es la calle que está detrás de la municipalidad, para que la gente me entienda. Es la calle más ancha que tenemos. Y es una calle en la cual perfectamente pueden presionarse vehículos tanto a la izquierda y a la derecha. Ahora me preguntan, ¿qué pasa ahí con las motos? Igual para las motos va a quedar el espacio de 20 metros a los extremos, solo que también vamos a habilitar un espacio para los automóviles. Eso va a ayudar a gestionar bastante el microcentro, sobre todo. Esperemos que salga, ¿verdad? Porque ya, eso ya está en la junta. Los concejales ya tienen a mano eso. Yo pasé una lista de cinco calles. Y ahí te cité uno, el ejemplo, el ejemplo que es la calle más ancha que tenemos, ¿verdad? Porque es la única manera. Porque hoy te vas a Nora Pico, acá por el centro, y en el lado izquierdo ya encontrarás totalmente lleno. Totalmente lleno. Entonces, te complica un poco para los conductores. ¿Qué otras calles podrían habilitarse? Sí. Una es la calle Carlos Antonio López. Otra es la calle que pasa, a ver, para que la gente me entienda, frente mismo al centro español. Es también una calle que tiene las dimensiones. Otra calle es la calle Maricales y Garribia, que también, no en todas las cuadras, sino en algunas cuadras. Entonces, eso normalmente se comienza con un plan piloto. Se comienza, por ejemplo, dos cuadras se habilitan, se prueba a ver cómo va. Y luego se va consolidando. ¿Alejo García da el ancho para eso de repente? Alejo García no estaba en mi lista, pero así pensando mal y rápido. La verdad que sí, la verdad que organizando bien, nosotros hemos visto ciudades, y te voy a ir rápido el nombre incluso, Enclamación tiene calles, nosotros vimos calles muy similares, muy similares, en cuanto a dimensión, y tienen habilitado a la derecha y a la izquierda. O sea, es una realidad que necesitamos ya en Villarrica. Es insostenible ya muchas veces pretender que solamente se estacionen a un lado. Reitero, no en todas las calles, pero necesitamos en algunas calles dar esa venia a los conductores. Bueno, por último, señor director, ya está venciendo el tema de las documentaciones. Así es, este mes vence lo que es las habilitaciones. Mencionar que no hay ninguna prórroga, porque muchas preguntas se van a tender, no va a haber ninguna prórroga. Es decir, vence este mes de junio. Por eso estamos teniendo una cantidad de gente impresionante aquí en el Departamento de Tráfico desde primera hora. Es característico de los últimos días de junio. Entonces, también decir a las personas que van a venir ahora a tramitar su documento, vengan con un poco de paciencia y tolerancia, porque hay mucha gente. Lógicamente, lógicamente, al haber esta cantidad de gente, hace que la espera se prolongue. De hecho, no es el trámite rápido de cuando venís en abril, por ejemplo, por la cantidad de gente que hay.